Bienvenidos a la información deportiva en el magazine de TeleZapatoca, proyectando la imagen actual. Aprovechando esta temporada de lo que fue el fin del año inmediatamente anterior, el comienzo de este año nuevo, 2023, nos acompañan varios deportistas del municipio que están radicados en otros lugares. Es el caso de Néstor Javier Rueda Torres, más conocido como Tico Rueda, ciclista, radicado en Boyacá, de la vereda Cuchilla de San Pablo, de la finca Micorralito, hijo de Néstor Rueda Rueda y Gladys Mercedes Torres Correa. ¿Cómo ha estado, Néstor? Nos complace saludarlo, bienvenido. Néstor, muy bien, gracias a Dios y saludar a todas las personas que están viendo este programa en Zapatoca. Bueno, ¿qué hay de su vida? No, Néstor, estamos ahorita mentalizados, ahorita en el mes de febrero se van a cumplir los nacionales de ruta en la ciudad de Bucaramanga, entonces, bueno, tengo la posibilidad de conocer muy bien el terreno, de que sea mi tierra, y la estamos preparando muy bien, de mano, primeramente, de Dios y del equipo Aguardiente Néctar, que es en el que estuve este año pasado, anteriormente, el 2022, y ahora este año, esta temporada, el 2023. ¿Con qué frecuencia viene usted, Tico, a Zapatoca? Eh, muy poco, muy poco, Néstor, la verdad, bueno, este año anterior estuvo cargado de mucha experiencia, de muchos viajes afuera del país, y bueno, por ende, pues no pude venir tanto a mi pueblito, que es un pueblito muy bonito, muy acogedor, y bueno, la familia creo que es un motor muy importante para nosotros. Pero ya se pegó la volada hasta la cuchilla de San Pablo. Sí, sí, claro, ya me la pegué, y bueno, eso de estar en el campo, de estar donde uno creció, donde uno se formó como persona, como campesino, que me siento muy orgulloso de ello, es muy satisfactorio. Bueno, usted comenzó con lo que es el inicio de temporada del año entrante, que es los nacionales en Bucaramanga en el mes de febrero, comenzando el mes de febrero, pero hablemos de lo que fue la temporada 2022, teníamos ya rato que no dialogamos con usted a través de este medio, a través de este canal, háganos un resumen, un balance de esta temporada que 2022, que ya finalizó. Bueno, Néstor, una temporada bastante, bastante ajetreada, por sí, con mucha experiencia en varios países, bueno, a principio de año, en el mes de febrero, estuve corriendo el Tour por La Paz en Guatemala, en el cual gané la primera etapa, fui líder dos días, que es su campeón de los sprints especiales, que es mi fuerte, después de ello estuve corriendo un criterium en Panamá, que eran como cinco días, si no estoy mal, y después de ello estuve en Uruguay, allá que es su campeón de las metas volantes, hice tres top cinco, y luego estuve en el Tour de Panamá, que también me fue muy, muy bien, que es campeón de las metas volantes, de los sprints especiales, y ya para terminar, ah bueno, antes de ir a Panamá, fui a correr los nacionales de pista, en el cual hice medalla de bronce a nivel nacional en la persecución cuarteta, por equipos, y finalizando estuve en el país de México, muy bonito por allá, estuve corriendo clásicas nacionales, donde también gané mucha experiencia, y en ellas obtuve también muy buenos lugares, estuve dos terceros, dos cuartos, y ya para finalizar estuve en la clásica de Soacha, donde ocupé el octavo lugar. Bueno, veo que salió varias veces del país en la temporada 2022, especialmente a Centroamérica, estuve en Centro, Norteamérica y en el sur del continente. Sí, sí señor, estuve bastante en Centroamérica, es muy bonito, cada país tiene sus diferentes culturas, la gente cambia mucho de algunos países a los otros, la comida, bueno, son varias cosas, pero es muy bonito viajar a otros países, porque se aprende mucho, se aprenden muchas formas de correr, diferentes, y bueno, es muy importante para mí como ciclista profesional, vivir esas experiencias que lo ayudan a uno a crecer, a fortalecer y a conocerse más, a mejorar algunas cosas que pronto falla uno, y es muy importante mejorarlas. ¿Cuál fue su mejor actuación en todas esas carreras? En todas esas carreras, creo que fue en la Vuelta a Guatemala, bueno, en todas hice muy buena actuación, pero en la Vuelta a Guatemala fue la que abrió mi calendario, en la primera etapa la gané, fue muy importante para mí esta carrera, pero también los nacionales de pista, me siento muy cómodo en la pista, me va muy bien, también estuve en la Vuelta a Colombia, pero desafortunadamente el sexto día me enfermé, entonces me tocó retirarme, no quería, es muy desesperante preparar tanto una carrera, prepararse uno tanto psicológica como físicamente, pero bueno, ya no quedaba de otra que salir del pelotón y mirar otras opciones, qué carreras poder disputar. Néstor, ¿en qué equipo está vinculado actualmente? Sí, actualmente estoy en Aguardiente Néctar, de Indeportes, Cundinamarca. ¿Y en qué parte está radicado usted? Ahorita sigo donde mismo, en Santa Rosa, Viterbo, Boyacá, ya llevo ahí cinco años. Cinco años, radicado en Santa Rosa de Viterbo, pero corre con un equipo de Cundinamarca. Sí, sí señor, corro con un equipo de Cundinamarca, lo uno porque tengo muy buen contacto con el entrenador y el técnico de ahí, me he ganado mi lugar y pues gracias a Dios me han brindado un apoyo que es muy importante para nosotros, esa unión, esa familiaridad que haya en el equipo, ese buen ambiente, es muy importante para uno como corredor. ¿Quién es el entrenador? El entrenador es Danilo Alvis y el director técnico es Olbel Rojas, que es el presidente de Indeportes de Cundinamarca. ¿Cuántos años en la actualidad? Yo, 24 años. 24 años, ¿y cuántos con el ciclismo? En el ciclismo, bueno, desde pequeño era como un hobby, pero viéndolo profesionalmente, cinco años. Cinco años en el ciclismo, 24 años de edad, es decir, que está corriendo en élite. Sí, sí señor, estoy corriendo en élite, una categoría bastante fuerte, pero bueno, igualmente, creo que la experiencia que he ganado este año pasado me va a servir mucho para este próximo año, 2023. Bueno, hablemos del 2023, casualmente al cual usted hace mención. Campeonatos nacionales que van a ser en Bucaramanga en el mes de febrero, ¿esa va a ser la primera competencia del año? Sí, estoy mirando la posibilidad de poder ir a una clásica nacional que se va a realizar en Tuta, Boyacá, para el 14 de enero. Aún no sé si el equipo va a ir o no va a ir, pero primordialmente y como para iniciar el año, tengo muchas expectativas, estoy muy motivado para el campeonato nacional de ruta en la ciudad de Bucaramanga. ¿Después de eso qué viene? Pues, si Dios quiere, viene el Tour por la Paz de Guatemala, que fue en el que este año pasado logré una etapa, que sería del 8 al 12, si Dios quiere, esa sería como mi siguiente carrera después de los campeonatos nacionales, que serían el 5 de febrero. ¿Después de esa carrera fuera del país vienen otras? La verdad, aún no sé si vengan otras, pero creo que sí, creo que seguiré saliendo del país, me ha gustado mucho, pero pues no se puede descuidar tampoco como dejar de correr acá en Colombia, porque también es muy importante para mí. Su especialidad ha sido el sprint, rematar competencias en terreno plano, ¿cómo anda en el ascenso, cómo anda en el descenso? En el descenso me desempeño muy bien, me gusta mucho también, es bastante técnico, el ascenso sí me cuesta un poco, la alta montaña es muy fuerte, creo que para todo el mundo, bueno, creo que para los escaladores se les facilita un poco más, pero hemos estado trabajando sobre ello y creo que nos volveremos un poquito más, bueno, estamos volviéndonos un poquito más y reforzando un poco más ese tema, porque es también muy importante acá en Colombia como pasar esa montaña para poder llegar a un sprint. ¿Cuál fue el trabajo que hicieron a final de 2022 del año pasado y comienzo este 2023? El trabajo que se realizó se llama fortalecimiento, como todo el mundo lo llama física, que se requiere de muchas cosas, de gimnasio, de bicicleta, de piscina, de caminata, son varias cosas como para cambiar un poco la monotonía de todos los días de salir a entrenar, de todos los días salir a hacer kilómetros, entonces se trabaja un poco más como en la parte del fortalecimiento, del core, de varias cosas, de la respiración, para poder comenzar y tener una muy buena base para la temporada 2023. ¿Cómo se encuentra actualmente desde el punto de vista físico? Hablo de peso, hablo de la grasa, hablo de las condiciones como tal físicas para iniciar una temporada, se lo pregunto porque generalmente el común de la gente, no solamente los deportistas, suelen aumentar la alimentación en esta época que acabo de terminar de fin de año, comienzo de año, el entrenamiento baja un poco, entonces el objetivo es tratar de llegar de la mejor manera al inicio de temporada. Exactamente, sí Néstor, estuve trabajando y cuidándome muy bien en la alimentación, en el ejercicio durante el mes de diciembre, ahora en enero también, por lo cual también lo debo que hacer, entonces bueno, me encuentro en una muy buena forma y espero y aspiro poder hacer un muy buen papel en estos nacionales de ruta, para poder dejar en nombre de mi departamento, de mi pueblo, de mi familia, de todas aquellas personas que de una u otra forma me han colaborado en alto. ¿Qué significa para usted volver al municipio, volver a Zapatoca, volver a su tierra natal, es como una inyección anímica? Sí, sí Néstor, la verdad que sí, es salir de todas esas cosas que nos invaden en el año, es muy bonito, es una recarga que es algo muy chévere, la recarga anímica, como tú lo dices, a nivel familiar, a nivel de amigos, a nivel de recordar todas esas cosas que, de mis primeros pedalazos, como decir así, acá en el pueblo, en los circuitos o en la finca, cuando apenas comenzaba a coger la bicicleta, cuando no sabía, entonces creo que eso es algo muy fundamental para nosotros los corredores, para los deportistas, como esa recarga emocional que le da a uno la familia y el lugar donde uno creció y nació. Ahora, en esa temporada vacacional, entre comillas, ¿usted mezcla sus entrenamientos, su trabajo físico con labores de campo? Sí, sí, claro que sí, este año también estuve como relacionándolos un poco, ayudándoles, colaborándoles un poquito en la finca con mis papás, a raticos, porque pues me he centrado como bastante en estos juegos, en estos nacionales, perdón, de ruta, porque veo una muy buena posibilidad de sobresalir ahí, entonces sí, sí he ido al campo, pero no le he dedicado tampoco mucho, mucho tiempo, porque pues como cualquier trabajo, este es mi trabajo, este es mi pasión, esta es, sí, mi profesión, uno se vuelve profesional y ya hay que como centrarse un poco más en las cosas que de verdad es bueno uno y hay que sacarlas a flote. ¿Quién es el capo de equipo? El capo de equipo se llama Yesid Sierra, un escorredor del Manzana Apostobor, es un muy buen corredor, le he aprendido bastante a él, es muy buen escalador, contrarrelojea muy bien y bueno, creo que este próximo año, tanto con él, con otros compañeros, como lo es Walter Pedraza, que ha ganado también nacionales, que viene de una trascendencia muy grande, hemos aprendido muchas cosas también. ¿Hay más corredores de su equipo radicados en Boyacá? De mi equipo en Boyacá sí, hay dos corredores que se encuentran en la ciudad de Ventaquemada. ¿El capo de equipo es de dónde? El capo de equipo es de el Alto del Vino, eso es Cundinamarca, o sea, vía hacia Villeta, hacia Honda. Oiga, Néstor, nos agrada tenerlo de nuevo en este canal, saludarlo, a su vez felicitarlo y desearle el mayor de los éxitos en este inicio de temporada. Gracias, gracias, Néstor, y bueno, también quiero aprovechar para darle un saludo a mi familia, a mis papás en la finca, a mis hermanos, que sin mi hermano y sin mis hermanas, creo que no podría estar donde estoy, gracias a ellos, y gracias a todos esos amigos que de una u otra forma me han colaborado, y saludar a todas las personas, todos mis amigos de acá de Zapatoca y de quien esté mirando esta transmisión. Bueno, igualmente a todos ustedes muy amables por acompañarnos nuevamente, el deseo reiterarles de un buen año 2023 para todos los que nos siguen, y estaremos, si Dios nos lo permite, nuevamente la próxima semana. Permiso.